¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Amigos de Noticias, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver la pelea de Chávez Jr. vs. Jason Minda. Amigos de Noticias, el ecuatoriano se va a enfrentar con el mexicano el día de hoy, viernes 27 de noviembre. Primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica y México de la pelea. Estamos hablando ya de la pelea estelar que comenzará, Amigos de Noticias, a las 9 p.m. Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá. La estelar será a las 10 p.m. En Estados Unidos será a las 11 p.m. En Argentina 12 p.m. En España 2 de la mañana. Amigos de Noticias, muchas me preguntan que a dónde van a transmitir esta pelea. Amigos de Noticias, no la van a pasar por Spian Knockout porque en ese momento va a estar la pelea de Daniel Jacob. Entonces tienen que hacer un pago. En lo que se sabe, será transmitido bajo la modalidad de String. Desde la plataforma Sala Estelar, el valor dicen que es la misma de 670 pesos mexicanos. Más los cargos por impuesto que apliquen en cada país. Es lo que se sabe, Amigos de Noticias, sobre de dónde ver esta pelea. Va a ser por String. Esto sería buscarlo en Google, la pelea en vivo. También lo pueden, posiblemente, lo pueden pasar para México, TV Azteca o Canal 5. Pero la gente fuera de México, sí, debe tener un costo. Amigos de Noticias, me imagino. Es lo que ha estado informado en estos momentos. Amigos de Noticias, sabemos que esta pelea es una pelea por el peso súper mediano. Una pelea muy buena. Tiene que vencer Julio César Chávez Jr. al ecuatoriano. Si quiere seguir peleando con buenos boxeadores. Si quiere seguir en el boxeo. Amigos de Noticias, en YouTube la pueden pasar. Pero con comentaristas profesionales, sin videos. Ya que esos videos tienen derecho de autor por la compañía que esté dándole en vivo. Entonces, ya saben, manténgase informado. Cualquier duda que tengas, me la dejan saber en los comentarios. Yo soy Enterati con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!